Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que estoy fragilita en dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu coto, quito mate Con mi yo genero debate Cuando mensaje dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Cuando mensaje dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro no tengo bolsal Manda mensaje dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida es barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso dale a mí me las mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso dale a mí me las mastic Eh, Elegante que lo queee Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de Tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los bric Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Dale tu retrevete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al garete Mi combete siempre activo amigo 24-7 siempre donde no hay testigo Sigo metiendo caliente Se lo ve retine Arranchando en la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto el respeto que conmigo no patine No me prendo el embrollo yo los dejo que caminen Si me aviso cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp' Dos de tetra brick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa el tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brick Los ruchis los pinchos Tres damas juana en la pelo pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos Por los pasillos yo me siento el kin Mientras quemo el chiripi Y explotamo un motín Los negros en cuero cumbia el rin tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin Mi barrio le mete La turra perreando, agitando el rosquete Colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotete Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más los dejamos mudo Te lo juro Si le aviso cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Cucumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que, villa rap Esto no es letra, rutina De la machorra a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo Talima Matando la liga Gata como Hannah Montana Es mi friend como Montana Ella Monkey quiere banana Quiere banana Gata como Hannah Montana Es mi friend como Montana Ella Monkey quiere banana Quiere que le meta pero High School Yo tengo un perreo High School Bien cool Yo tengo un perreo High School Yo tengo un perreo High School Devastar Champagne Las chicas se lian pain Bitches for the pain No pain, no gain Me la coya a los 21 Champagne 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 Houston, tenemos un problema Quiere que le meta porque yo estoy en el top, bro Quiere wifi, se me pega la antena Me enseñó la teta, se acicla, tuelto, tori, pui, fendi, perra Una lluvia de nudo se me viene a tuel Dropbox, ten boy, hotbox, the rose Caminando en la luna, aterrizamos, fue en Tokio L-A-L-O Soy en la tele, tele, tu vi Filipe play in your booty, what's good, my gym, my booty Flashback in the movie, rose gold, yeah Dime Johnson del movie, yo nunca bajé, siempre subí Love beauty, beauty love, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I'm started from the corner, Colombia, yeah Staggo de Chile como el pizza, yeah Love for the monkey with the pizza, friend Clown, you're picking like a gang, yeah Mucho power tiene el ring, yeah Mayday, no flex, dead weight, yeah Me desayuno a la gata como Cornflake, dead weight Gata como Hannah Montana, es mi friend como Montana Maya Monkey, quiere banana, quiere banana Gata como Hannah Montana, es mi friend como Montana Maya Monkey, quiere banana Quiere que le meta, pero high school, high school, yeah Yo tengo un perreo, high school, bien cool, bien cool Yeah, yo tengo un perreo, high school, high school, high, 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 high school Yeah, yo tengo un perreo, high school, bien cool, bien cool Yeah, yo tengo un perreo, high school Quiere que le meta, pero, quiere que le meta, pero, quiere que le meta, pero, high school Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de carentón, pero en la brea estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brea estamos metidos No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así hay caserío, ese es mi caserío La vez vistieron un hijo, eso no es nada, yo se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Lo camino como rey o como sin cojones Me tiene quien sea el rey, bebé, te descarro No está mi J-C-T-N-V-A, eh Tú sabes que si viene mi boca, que te hago A sacar los 50 rifles de Grey, brr Mi casa se ríe, oh, lo que yo co-entendí, oh La guerra lo tiró en mal tiempo, sonríe No me sé que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo fácil, a nadie no se puede Siempre está fugabila, yo no sé qué sepa qué seque Porque esas putas celas no son cuartos de tele Pensando a veces miro tu retrato Pestígame el cojón, me asesino esto Tú eres mi equipo con la que mato Hasta aquí sin cojo y no van a ver el campeonato Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón de mi familia, en la brecha está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío Le invirtieron un hijo, se vendejo, se lo crió Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La peseja ha crecido Y no durmo hace ocho años pensando en un puto operativo Y desde una organización de narcotráfico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón de mi familia, en la brecha está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío Le invirtieron un hijo, se vendejo, se lo crió Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí, no confío Bizzarrap, ey Bizzarrap La OLEA Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta vez de Noel Real hasta la muerte, oíte Bizzarrap Brr Ey, ya está ready, ya está jodiendo Ja, 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 ja Bizzarrap Sí studio Yo Es el trueno, bye Con el visa Volumen 2 Saben qué se puede, se parece mi post Al fucking boss Ey, paseo a los dos y enrolando unas flores Voy con los mayores, menores de touch Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party Así como Sinatu No es de verdad Solo disparan en el GTA Se sienten zarpados con temas que hago Sin nadie los Hunas toquen para allá Mantengo mi estilo agarrado Pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo más Ahora no tanto más Año 2007, tu click en pañales Son como una cuatroma Perdido por tanto flash Dormido por tanto hash Dolido contando cash Piensan que no me la aguanto Tengo a su guacha todo antoja A mí me respetan por mi humildad Mejor hablar poco que hablar de más Empresario con corbata Conmigo, 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 no Quiero esa shorty conmigo Así ya no convivo con mi dolor Fresco, menta Mi cara va en cámara lenta El que habla vive en la cuenta Yo siempre ando con la cabeza Rubea por la money Son cuatro, dos y sin story Mambo que dice en el barrio por la money Sorry Nuevo motherfucking shit is coming No te vamos a hacer nada, don't worry Tanto humo que existen ya lo vi Tanto palo que llamaron a la poli Otras veces estoy armando Y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mí me crió el peligro No le tengo miedo Si este año no me pego Nos vemos Un beso Como el visa Sabe mucho más de eso Como el visa Como el visa Avisa de todos de mis versos Si ando con los brodies Con los mayores Menores de dash Llegamos, quemamos Comemos, cantamos Y nos vamos del par Y así como si nada No es de verdad Solo disparan en el GTA Te sientes zarpado Con temas que hago Toca para allá Toca para allá Mamá Mantengo mi estilo agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un watching santo, ma Ahora no tanto, ma Año 2007 Tus clics en pañales Son como una cuatro, ma Viso y trueno Ey Si el tren no te avisa, bueno Yo soy su bisabuelo Nos vemos It's a rap